Bueno, me voy a seguir mostrando los Sutter Dick de Dragón Blanco Bueno, aquí está Ahí lo voy a enfocar un poco en el fondo para que se vea Aquí está Saga del Dragón Blanco, ¿no? Ah, aquí están las cartas, ¿no? Los principales son para jugar y acá está en la lista de las cartas Bueno, lo pasé de abrir un deck Ah, no, no, he comprado tres, ¿no? Obviamente con tres puedes sacar lo que necesito Vamos a abrir una caja Ahí está Aquí se encuentra una caja, ¿no? Pueden ver en el manual Un... Propaganda, ¿no? Obviamente, ¿no? Cómo puede ser unos movimientos con la carta de Dragón Blanco Aunque yo en mi cabeza tengo algunos, ¿no? Hay un playmate, ¿no? De Dragón Blanco A ver, lo voy a enfocar bien Ahí está ¿Ven? ¿Ven? No Finalmente las cartas, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Las cristianes para abrir, ¿no? Ay, que molesta la vista Este papelito Venga El Dragón Blanco El Dragón Blanco De plata, supongo Plateado, ¿no? la sirviente del dragón blanco ya está super metiendo luego las demás cartas que no los dragones la vanguardia cabezas marinas, pedazos, son estos bueno estos dos si se vendían harto ya que ahora con las restricciones nuevas ya no se puede usar bottle duality para recuperar o algunas otras que se podían hacer, por ejemplo la la carta mágica para poder robar una cantidad de cartas igual al número de dragones descartadas por ejemplo ya no se puede usar el monstruo bueno esos serían todos con respecto a la invocación del dragón blanco me parece que sería más interesante adicionarle ¿cómo se llama? no de bris dragón no obviamente también estoy viendo una cosa que en la versión japonesa trae el campo de dragón dragón rabine pero veo que lamentablemente en esta versión americana no está no está dragón rabine porque debería estar aquí no me ha gustado eso porque la versión japonesa claramente indica que está dragón rabine para ayudar ¿no? supongo que esa debe ser en vez de ser el monstruo que ya ni siquiera sirve por la restricción bueno pero en su caso yo creo que sería bueno utilizarlo junto con dragón rabine dragón debilis dragón itty parlax no bueno está aquí no junto con dragón itty parlax pero podría decir siempre rápido bueno eso sería todo y ahí están las tres barajas eso sería todo bueno